Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer un espagueti verde. Como voy a hacer dos paquetes de espagueti de 200 gramos, voy a estar poniendo aquí un litro de agua a hervir. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar que hierva. Por otro lado vamos a poner dos chiles poblanos, los vamos a poner a asar. Yo estaré utilizando de este tamaño. No les estoy poniendo aceite ni nada, así nada más están previamente lavados. Dejé pasar como dos minutos o un minuto y medio. Vamos a revisar. Tiene que estar bien quemadito para poderle quitar la piel que trae encima. Lo vamos a dejar otro minuto y medio. Bueno, una vez que ya estén los chiles todos quemaditos, los vamos a meter en una bolsa y los vamos a hacer sudar. Los vamos a dejar reposar. Por unos cinco minutos y los vamos a dejar ahí reposando. El agua ya está hirviendo, entonces ahora lo vamos a añadir. Voy a agregar un poquito de sal. Voy a dejar que se aguaden un poquito y los voy a tapar. Vamos a chicar de nuevo. Bueno, los chiles los dejé reposar por cinco minutos. Y aquí están más suavecitos para quitarles la piel. Y aquí están más suavecitos para quitarles la piel. Bueno, ahora le voy a quitar la semilla. Y aquí lo pelamos y le quitamos la mayor parte del cuerito. Lo vamos a llevar a la licuadora y lo vamos a hacer para molerlo ahorita. Miren, aquí tengo esta marca de queso crema. Le vamos a poner para que quede cremosito. Esta barra es de 190 gramos y le vamos a poner la mitad, que viene siendo 95 gramos. Miren, vamos a poner la mitad. Ahí está. También le vamos a poner mantequilla. Este es al gusto y le voy a poner una cuchara de mantequilla. También le voy a poner media crema. Este paso lo pueden omitir, pero yo quiero que quede bien cremosito. Se la vamos a echar toda, 250 mililitros. Voy a poner un chorrito de leche nada más. Ahí está. Y le voy a agregar sal. Ahora sí vamos a llevar, todo esto lo vamos a llevar a licuar. Le voy a agregar poquita mantequilla, nomás para guisar crema que acabamos de hacer. Y vamos a menear. Esto lo voy a dejar hervir tantito. Como pueden ver aquí ya empezó a hervir. No pasó ni un minuto y ya empezó a hervir. Entonces lo vamos a menear y ahora sí voy a agregar el espagueti. Pues ya hemos terminado el espagueti. La verdad que queda bien cremosito, queda muy sabroso. Al final le puedes agregar queso, queso chihuahua o queso guouda. De ese queso que se derrita nada más y queda riquísimo. Yo lo voy a estar acompañando con pollito que hice, pechuga en salsa barbecue. Y pues tú lo puedes acompañar con lo que tú quieras. Y pues bueno, así hemos terminado nuestro espagueti verde. Espero que les haya gustado. No olviden compartir en sus redes sociales. Y pues nos vemos en un próximo video.